Bueno, Luciana, ¿cómo ha arrancado este inicio de temporada? Bueno, la verdad que, bueno, muy contentos, hemos recibido mucha influencia turística, lo que fue el fin de semana pasado, aproximadamente una ocupación de un 63%, así que la verdad que, bueno, muy conformes con este inicio de temporada, con este inicio de verano, de enero, con los espectáculos que tenemos durante todo el verano, que es la Falda Ojo a las Estrellas, ya con la propuesta iniciada el fin de semana pasado. La Falda Ojo a las Estrellas, ¿qué artistas van a estar viniendo? Bueno, mirá, en el mes de enero vamos a tener una artística muy interesante, comenzamos con Folclore, con Roxana Carabajal, Claudia Pirán, del 10 y el 11 de enero, luego vamos a tener un fin de semana con cine, con música de película, promocionando lo que va a ser música en escena para Semana Santa, ya promocionando los festivales de todo el año, y en esta oportunidad nos va a acompañar Parillas Club, que es una banda que tiene, bueno, una hermosa propuesta para brindarle al turista y al vecino, luego vamos a tener un fin de semana a puro tango, el 24 y 25 de enero, con Jorge Vázquez, Carlos Abiague, Contramano Trio y Lisette, digamos, toda una propuesta de tango en función de promocionar nuestro Festival Nacional del Tango, y continuamos con Food Track y Rock para lo que va a ser el 31 de enero, 1 y 2 de febrero, con una propuesta también muy interesante, con bandas de rock, bueno, la propuesta gastronómica que siempre el turista elige para hacer algo diferente, y en esta oportunidad, bueno, Planeador B nos va a estar acompañando en este evento. Luego en febrero, también con la propuesta de promocionar nuestros festivales, y tener en cuenta, bueno, lo que es la Fiesta Nacional del Alfajor, vamos a tener la presencia de Javier Calamaro, el 8 de febrero, y por supuesto, bueno, artística como, muy interesante, que va a ser lo que va a ser carnaval, te cuento Rubén, va a ser muy interesante la propuesta, con desfile de murgas, desfile de carrozas, vuelve el carnaval a la falda, y con la actuación especial de Banda 21. No me quiero olvidar del fin de semana más romántico que tenemos en febrero, que es el 14, con la actuación de Manuel Wirts, y como siempre, acompañado de nuestros artistas, que son realmente, bueno, valorados en nuestra ciudad, y que participan, bueno, de una manera activa durante todo el ciclo de la falda bajo las estrellas. Así que muy variadito. El fin de semana pasado hubo un evento muy especial, que tiene que ver con los kids, con los chicos. Exactamente, hemos hecho una propuesta de variété, donde tuvimos la posibilidad de la actuación de dos compañías circenses, con amalabares, con circo, bueno, con actuaciones, baile y demás, y hemos presentado nuestro festival La Falda Encantada, que es un festival que se da también a lo largo de todo enero y febrero, con una propuesta infantil, lunes, martes y miércoles, a partir de las 20, 30 horas, en donde vas a encontrar títeres, circo, teatro, y una propuesta amplia para toda la familia. Así que en La Falda vas a encontrar espectáculos de lunes a lunes, para disfrutar y para poder pasar unas vacaciones maravillosas. ¿Qué otras cosas ofrece La Falda en cuanto a turísticamente hablando? Sí, bueno, todo lo que te mencioné, esta grilla artística es un complemento a todos los atractivos que tenemos en la localidad, desde balnearios, como tenemos en la zona de Pampa de Olaen, Puesto Viejo, Cueva del Indio, por supuesto nuestra cascada de Olaen, que es natural, es un atractivo muy bello, el que es más aventurero y se anima a ingresar a las cavernas El Sauce, una aventura subterránea, también para toda la familia, un espectáculo maravilloso para poder disfrutar. Y por supuesto, toda la propuesta que tenemos en nuestras sierras, trekking, senderismo, caminatas diurnas y nocturnas, una propuesta muy amplia para disfrutar en familia, como digo, y entre amigos, nuestro complejo recreativo Siete Cascadas, con todo lo que ofrece, las tres piscinas, el río, y por supuesto, los toboganes acuáticos, también para disfrutar aquí en La Falda. Aquellos que quieran saber más, en las redes, ¿cómo hacen? Bueno, en nuestras redes oficiales, La Falda, Ciudad Serrana, Turismo, pueden ingresar en Facebook o en Instagram, y por supuesto Municipalidad de La Falda también, como otra red directa hacia toda la propuesta que vamos a tener en el verano, y nuestra página web, turismolafalda.gov.ar. Buenísimo, gracias. Gracias a vos.